que usted me está cantajeando. Llámalo como quieras. Quiero que esa canción hable bien de mí y de la gestión que hacemos desde Santa Marta. Porque ahora resulta que toda la gente pobretona de esta provincia se quiere separar del Magdalena y esa vagina a mí no me conviene. Así que procura hacer rápido esa canción. Espero noticias tuyas pronto, cieguito. No se preocupe, usted va a saber de mí antes de tiempo. Reinaldo, ya se fue. ¡Ey! Ahora sí está pringado. Hay que respetar y político entre espacios.